Cuando te vayas de mí, muy quedo, te seguirá mi canción del alma. Tendrás mi eco de amor en tu recuerdo. Por eso en vano te irás, me seguirás queriendo. Y si vagando sin mí, a solas, ves una estrella cruzar la noche. Es que te dice por fin, por mí te quiero. Y que tú sigues en mí, viviendo. Es que te dice por fin, por mí te quiero. Y que tú sigues en mí, viviendo. Viviendo.